Un grupo de empresarios, de pilotos y del sector privado han juntado esfuerzos para poder ofrecer al Ecuador la organización del primer festival internacional de globos aerostáticos. AirFest es mostrarle a la gente y al Ecuador y al mundo que en Ecuador se hacen bien las cosas, que en Ecuador tenemos un propósito de levantar a este país. Bajo el nombre de AirFest Ecuador, este festival entrará en operación después de un periodo de investigación y de estudios de factibilidad de aproximadamente cuatro años, en donde se ha recopilado información que dio como resultado que es posible llevar a cabo el evento en el país como parte de la reactivación económica local. Justamente eso es lo que queremos que haga la gente, que venga, participe no solo del evento, de ver los globos y todo, sino que tenga la posibilidad de subirse, volar, no solo elevarse, sino volar de un lugar a otro. El proyecto cuenta con un cronograma de varios eventos a nivel nacional, en donde se pretende reunir a 200 mil personas en un festival multicolor de varios días de duración. Por lo menos en este momento tenemos cuatro eventos internacionales que van a ser alrededor del Ecuador. Te puedo adelantar que está Manaví, está Ibarra, está Quito, está Guayaquil y como una primicia podríamos hablar que está Galapagos. También señalan que cuentan con todos los permisos para poder volar y brindar un espectáculo a la ciudadanía. En Quito, Juan Miguel Rodríguez, 24 horas.